¡Mierda! ¡Viene acompañado! ¡De pie, Sir Wade! ¡Aquí viene! ¡Por el fundador! ¡Qué garrotazo! Prepárense para esquivar el siguiente ataque. No necesitas recordármelo. ¡Fuelo intento! ¡Fuelo intento! ¡Fuelo intento! ¡Fuelo intento! ¡Y cada golpe fuerte! ¡Fuelo intento! ¡Gracias! Buen intento. ¡Aquí se lo encaja! ¡Gracias! 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 ¡Vuelve y lucha, cobarde! ¡Tras él!